Diccionario. Arroba diccionario. Inscribirse, se refiere al acto de registrarse o apuntarse oficialmente en un registro, lista o programa para participar en una actividad, curso, evento o institución. Este término implica la acción de proporcionar información personal y cumplir con ciertos requisitos para ser reconocido como parte de un grupo o para acceder a servicios específicos. Inscribirse puede ocurrir en una variedad de contextos, como en la educación, donde los estudiantes se inscriben en clases o en eventos deportivos, culturales o sociales. En general, inscribirse, sugiere un proceso formal que facilita la participación y el acceso a oportunidades o recursos.